Hola amigas y amigos hoy les vamos a enseñar cómo hacerle este bonito vestido a nuestra amiga Camila y los materiales son un pedazo de tela esta vez escogí color azul hilo una regla o una cinta de medir y por supuesto nuestra hermosa amiga Camila ahora vamos a medir nuestra tela yo estoy usando mi cinta de medir porque mi tela si está muy larga y las medidas son 80 centímetros de largo o aproximadamente 32 pulgadas de largo como pueden ver aquí mi tela no está cortada del mismo tamaño en el lado más ancho tenemos 7 pulgadas o 18 centímetros de ancho y en el lado más angosto tenemos 5 pulgadas o 12 centímetros de ancho ahora que nuestra tela está doblada le vamos a medir una pulgada y media de ancho o 4 centímetros de ancho en esta parte vamos a coser vamos a hacer la costura con nuestra aguja y nuestro hilo como pueden ver nuestra amiga Camila ya tiene su vestido hermosísimo puesto ahora le vamos a hacer un peinado muy bonito para este peinado voy a usar este broche chiquito y empezamos así primero le agarramos una pequeña parte de su cabello ahora agarramos esta otra parte le damos vuelta de esta forma y a la otra parte del cabello le damos también vuelta y los vamos a unir y en medio les vamos a poner su broche como pueden ver este peinado es muy sencillo pero muy bonito y listo terminamos de peinarla ahora le vamos a agregar un accesorio a su cabello y este bonito peinado lo vamos a acompañar con una pulsera y esta pulsera la vamos a doblar de esta manera la pulsera se la vamos a poner así y le vamos a doblar en dos y como pueden ver nuestra pulsera está doblada y ahora solamente se la ponemos en el cabello y ese va a ser un accesorio para su peinado tan bonito de nuestra amiga Camila ahora nuestra amiga Camila va a escoger cuál de estos tres pares de zapatillas se va a poner para esta ocasión especial y primero ella nos está enseñando el par de zapatillas azules miren que hermosas zapatillas azules tiene nuestra amiga Camila y aquí está su hermoso vestido con sus hermosas zapatillas como pueden ver nuestra amiga Camila no se decide cuáles zapatillas se va a poner y nos está enseñando unas zapatillas color menta que difícil es escoger zapatillas para nuestra amiga Camila que bonitas zapatillas trae nuestra amiga Camila este verde menta está muy hermoso con su vestido azul pero esperen un momento nuestra amiga Camila aún no se decide ahora nos está enseñando unas zapatillas en color gris qué bonitas zapatillas grises tiene nuestra amiga Camila en qué dilema está nuestra amiga Camila aún no se decide qué zapatillas ponerse para acompañar este hermoso vestido alguien de ustedes sabrá o tiene opinión cuál de las zapatillas se le ve mejor a nuestra amiga Camila amigas y amigos ustedes que piensan cuál de los tres pares de zapatillas se le ve mejor a nuestra amiga Camila con este hermoso vestido azul pongan sus comentarios abajo y háganos saber cuáles zapatillas se les ve mejor finalmente nuestra amiga Camila escogió las zapatillas color verde menta y personalmente pienso que se ven hermosas sus zapatillas con su peinado y con su vestido azul ya está lista nuestra amiga Camila ahora solamente le vamos a arreglar el vestido de esta forma para que nos quede el estilo que queremos y nuestra amiga Camila está lista para cualquier evento elegante al que quiera asistir te gustó el vídeo de hoy por favor danos un like y comparte este vídeo con tus amigos estos son algunos de mis otros vídeos si te gustaría verlos entonces hay un link en la parte de abajo si te gustaría ver otros vídeos como este entonces suscríbete a este canal gracias y hasta la próxima si te gustaría ver este vídeo en inglés entonces si te gustaría ver el link en la descripción gracias 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 gracias